Música Gente, muy buenos días El día de hoy les traigo un video que me habían pedido muchísimo Y este es un día en mi vida Yo ahorita me acabo de levantar Hoy es domingo, me levanté como a las 10 La neta en fines de semana si me levanto tarde Porque normalmente entre semana ahorita estoy de vacaciones Entre semana me levanto temprano porque trabajo Luego la escuela y luego el gimnasio Pero hoy me tocó levantarme tarde Y los voy a llevar por un día en mi vida Primero vamos a iniciar con el desayuno Ahorita les enseño que toca Y pues nada, espero que disfruten mucho este video Y no se olviden suscribirse Y bueno, de desayuno toca comer avena Con proteína Esta es proteína de chocolate Son 100 gramos de avena, una scoop de proteína Y también un plátano El plátano lo tengo aquí Pero antes de eso En ayunas, siempre todos los días Me tomo un multivitamínico Este Y al momento de tomarme el multivitamínico Casi siempre me tomo La mitad de un vaso de agua Bueno, este es un vaso un poco grande Luego tengo otros vasos más chicos Me tomo uno completo Y ya de ahí empiezo a comer Vamos a tomarnos la vitamina A mi en la mañana me cuesta mucho comer O sea, de hecho esta es mi comida Menos pesada Este Me la acabo yo creo que en menos de 10 minutos Pero ya por ejemplo Más tarde ya verán Son comidas con más gramaje Con más cantidad Que de hecho si me tocaran comidas De ese gramaje en la mañana Yo no podría Yo no podría Y sobre todo En 3 semanas Que es mi primera comida La estoy haciendo como a las 7 de la mañana A esa hora tengo todavía mucho menos hambre Ya como son las 10 Ya tengo hambre en la mitad Pero Este Normalmente Muy temprano no Entonces Lo tengo acomodado así Bueno, así me lo acomodo mi coach Empezar con Con no mucho gramaje Y vamos a incrementar El gramaje Como les digo Ya lo verán Entonces Después del desayuno Ahorita Este Me voy a Arreglar bien Lavar los trastes Agarro mis cosas Y me lanzo para el gimnasio Porque hoy toca entrenar a uno Todavía no me fui al gimnasio Así que aproveché Y voy por la segunda comida La segunda comida Son 5 huevos Y 100 gramos de espagueti crudo Bueno, 100 gramos de espagueti O arroz crudo Que se vuelven como 300 gramos ya cocido Yo lo tengo en toppers El espagueti Lo peso 300 gramos Lo caliento Y nada más Le añado el huevo Esta es la segunda comida Si se dan cuenta Como yo les dije Mientras vamos Subiendo Bueno, mientras van pasando las comidas El gramaje va aumentando Porque en la mañana No tengo mucha hambre Así que vamos a darle Esta comida Y ya ahora sí Nos vamos al gimnasio A entrenar a un vino Ahora sí Ya llegamos al gym Vamos a empezar a calentar Y vamos a reventar Esos cocos Esos cocos Para que se vuelvan 3D ¡Suscríbete! 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 Y bueno gente Ya entrenamos Hombrito Hombrito pesado Y al fallo Pronto les voy a subir rutina de hombro completa Aquí a YouTube La subí hace unas semanas en Instagram Así que si no me siguen en Instagram No sé qué están esperando Vayan y síganme Este Y pues siempre he dicho Entrenar hombro Es muy importante O sea tener unos buenos hombros Es muy importante Para destacar tu físico Si eres natural Para darle esa forma De ver a tu cuerpo A tu tren superior Y ahora sí que te veas más ancho Te va a hacer que te veas mejor Tanto con playera Como sin playera Entonces pues nada Le dimos hombrito Ahorita sigue llegar Comer Les voy a enseñar Lo que toca de comida Y pues nada Vamos a ver Qué se hace el día de hoy Ahora sí Ya ando en casa Y pues toca comer La comidita post-workout Se las voy a mostrar Ahí le entra Miren tenemos Es básico Pollito Son Este 180 gramos Crudo Se hacen como 130 Cocido Y tenemos 100 de pasta Crudo Que se hace 100 Cocido Se hacen 300 Cocido Perdón Esta comida La repito Dos veces hoy Entonces Las voy a grabar Nada más esta vez Y ya luego Les muestro Las otras dos comidas Que me faltan Así que vamos a darle Ahorita son las Cuatro de la tarde Y lo que normalmente Hago esta hora Es acabar Algunos pendientes Por ejemplo Hace rato Tuve que tender Toda mi cama Cambiar sábanas Guardar ropa Que había lavado Y después de eso Procedo a editar Algo que traía pendiente Por ejemplo Hoy traigo pendiente Hacer la portada Del video Que se sube Mañana a youtube Este video Lo estoy grabando El domingo 30 de abril Y no creo Que salga La siguiente semana Va a salir En unas semanas Porque quiero editarlo Para que quede Muy bueno el video Pero por ejemplo Ahorita Edito La portada La hago Me tardo un ratillo Y también por ejemplo Aprovecho Para editar Reels O sea los reels Que voy a subir En la semana Para que en la semana No ande apurado ¿Por qué? Porque creo que si les comenté Yo como en la semana Trabajo Voy a la escuela Y luego al gimnasio Yo llego a mi casa A las 11 de la noche Y todavía tengo que comer Preparar la comida Al día siguiente Y no puedo editar Casi Si respondo Ando respondiendo Comentarios Y todo eso Pero editar Se me hace muy difícil Entonces normalmente Lo que hago Es que llega El fin de semana Sábado en la noche Y domingo en la tarde Normalmente es cuando Me edito los videos A veces me tardo O sea una o dos horas Pero ya me dejo Los cinco videos Los cinco, seis, siete videos Listos para la semana A mi me funciona Bastante eso Entonces ahorita Como les digo Son las cuatro Le voy a dar un ratillo Yo mañana no trabajo Porque mañana Aquí en México Es día de De descanso Mañana no se trabaja Entonces pues No ando muy apurado Hoy me voy a dormir Más tarde Mañana no me tengo Que levantar muy temprano Pero pues en un rato Ya tocaría hacer La siguiente comida Que les digo Ya se las grabé Así que igual Es pollo con espagueti Y al final Les muestro Las dos últimas comidas Que van a quedar Ahorita fui a Petco Con mi novia Y le compré Unos huesitos A la bestia A Tabita A mi Rottweiler También comida Para pájaro Luego se paran Ahí en En una En otra parte De la casa También un tubo Para los pájaros Para que se puedan Quedar ahí Y comerse un néctar Y no sé Ni cómo funciona Pero lo compré Y por último Néctar Que no se ve Ni madres Porque Hay sol Pero Néctar Rottweiler Me manchi Jardina estética Novia estética Tavi Tavi Tavita Rottweiler Tavita Nada más Te enseñas Tus nalgas Bueno gente De quinta comida Repetimos Igual es Avena Con proteína Y otro plátano Nada más Que en este caso Son 75 gramos De avena Esta es la última Penúltima comida Ahora sí Que en unas Dos horas Hago la última Se las voy a enseñar Y nada Ya a esta hora Pues ya uno está Cansado de comer Porque ya llevamos Varias Pero pues Es lo que toca Hay que comer Para poder crecer Por último Esta Esta comida Que aquí tenemos Papas Hechas en la Feidora La neta Estas son Una joya Pues saben Muy buenas Igual a veces Les pongo Katsuk Sin azúcar Tenemos también Carne de res Aquí anda Apenas se ve Y también algo de verduras Que andan ahí Escondidas Yo de verduras Utilizo Brócoli Zanahoria Elote Y coliflor Eso es lo que uso Siempre Y Pues ahorita voy a ver Una película En lo que se no Voy a ver que veo Son las 10 de la noche Y acabando Voy a hacer ahí Unas cosillas Que les voy a mostrar Que es lo último Que voy a hacer hoy Antes de irme a dormir Y pues nada Vamos a acabarnos Esta Esta última comida Que es algo pesada Igual Porque son Medio kilo de papa Y ciento Y algo de Carne de res Y algo de verduras Bueno Ya para acabar Pues esto fue un día Conmigo Como se dieron cuenta Pues es un día Muy normal Muy común Y corriente Algo que les recomiendo Es que traten De buscar tiempo Para todo Un balance No todo es el gimnasio Claro es importante Pero puedes tener Tiempo para gimnasio Para comer Para estar con tu familia Amigos Para estar con tu Novia o novio En este caso Pues yo tengo novia Y si le tengo que invertir Pues tiempo Es importante No solo centrarse En una cosa Pero te prometo Que Si tienes buen control De tu tiempo Organizas bien Tus cosas Pues lo vas a lograr Entonces Pues nada Como les digo Ahora si que Este es un día En mi vida No es nada De otro mundo Hay veces que si salgo Hoy nada más fui rápido Por algo A Petco Con mi novia Pero a ver si salimos Al cine O algún otro lado Hoy no Como les digo Fue un día común Y pues nada Gracias a ustedes Por ver el video Espero que les haya gustado Y no olviden Suscribirse Y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!